Descubre en IEF todas las oportunidades que tienes para estudiar, carreras técnicas y profesionales, apoyo académico permanente, continuidad de estudios en la Universidad Andrés Bello, gracias a la beca UNAP, Programa Ejecutivo Despertino PEP, para estudiar sin sacrificar trabajo ni familia. IEF, excelencia académica durante más de 50 años, con 23 sedes a nivel nacional. IEF, institución acreditada 5 años.